hola bienvenidos a otro capítulo de historias que inspiran este fin de semana pasaron cosas geniales y queremos contarles todas esas historias que otros han logrado que ustedes también pueden lograr bueno estoy muy contento de estar acá compartiendo este espacio que siempre realizamos para ustedes aproximadamente cada 15 días mi nombre es felipe corrales soy economista trainer en programación neurolingüística y me encanta trabajar acá libremente porque cada vez más me empodero y veo gente transformada feliz créanme acá vienen personas de en realidad con enfermedades con dificultades con necesidad de cambio y mejora y eso es lo que les vamos a contar en este episodio ayer llegó una persona que había estado en consulta conmigo y me contó una historia muy bonita de que por fin después de mucho tiempo había logrado estar muy bien y construir una relación maravillosa con su socio a veces cuando tenemos socios se nos hace complicado entender cómo es la vida del otro de pronto saber qué está pasando de pronto comunicarse y con todos los tips y herramientas de pnl que pude enseñarle en consulta logró que esta relación fuera maravillosamente cordial bueno caro yo también quiero compartir algo muy muy bonito que nos ha pasado últimamente yo he dicho en vídeos anteriores que nos han comenzado a visitar muchos de los médicos el área médica ha estado visitándonos pues porque se están entrenando para sus exámenes de residencia pero también por otros temas cierto algunos buscando conectarse conectarse con la espiritualidad libremente conectarse con la programación neurolingüística libremente el viaje del samadhi pero bueno me pasó algo muy particular y es que tuve un neurólogo que me visitó y para mí pues de verdad que yo está con mucho esta especialidad en la medicina y me pareció muy bonito porque empezamos a hacer un plan para mejorar la calidad de vida mejorar el bienestar entonces yo le decía doctor pero bueno y usted porque vino a libremente porque la pnl y me decía es que ha averiguado mucho y esto es una de las cosas que más me van rutar a empezar a hacer conductas nuevas a hacer hábitos nuevos en mi vida entonces me gustó mucho caro porque en estos días pues precisamente ayer me lo encontré en la clínica donde él trabaja dio la casualidad que estaba acompañando a mi madre a hacer un hacer un chequeo que ya estaba haciéndose y lo encontré a él y me saludó y pues mi mamá me decía y tú qué haces hablando con con el doctor y yo le conté y es muy bueno que entiendan que muchas personas a través de los cambios conductuales pueden lograr diferencias en su cuerpo pueden mejorar su salud pueden darle un mejor mantenimiento al estado físico inclusive también se generan estados de salud entonces me pareció muy agradable como esa experiencia cierto porque para mí pues siempre atender los médicos va a ser un placer va a ser algo muy bonito y es como validar nuevamente la herramienta de la programación neurolingüística que ahora se está volviendo pues muy muy pues muy en la en la boca de todas las personas pero ya está funcionando así funciona si se dan buenos resultados me gustó mucho esa historia que inspira bueno entonces voy a contar una historia de una persona que está haciendo en ese momento el diplomado de pnl le falta un módulo y contaba que en su proceso había logrado estar bien a pesar de que su pareja se había ido tres meses y esta iba a estar ausente porque se fue tres meses de viaje entonces qué pasaba con esa persona anteriormente decía yo era muy apegado yo lo que hacía era todo el tiempo está reclamando esa presencia de mi pareja y esta persona se fue y me di cuenta que estoy en un enamoramiento conmigo mismo que me estoy descubriendo que me estoy disfrutando que estoy haciendo cosas solo y que ese tiempo que esta persona se fue fue perfecto para él para poder llenarse de ese amor propio entonces lo que se logra con el diplomado de pnl es que tú te conozcas y que tú puedas también estar bien a pesar de lo que pase afuera a pesar de que las circunstancias cambien y de pronto las cosas no se ven como tú los esperaba bueno caro yo creo que esto ha sido algo muy bonito esas historias que inspiran estos espacios yo quiero no sé tienes otra historia que contarnos pues también recibí un mensaje muy bonito precisamente el lunes después del fin de semana de diplomado donde una de las personas que terminó el diplomado me decía que había sido maravilloso que gracias por la forma como felipe y yo y libremente enseñaba con amor que todas las personas que habían estado en libremente la habían llenado de amor que ya se daba cuenta de lo maravilloso que era la herramienta y de lo mucho que ella había logrado pasar este fin de semana trabajamos miedos y me decía que el miedo realmente hacía parte de su vida y que lo que había logrado era que ese miedo ya quedara en el pasado y también el miedo a equivocarse porque hago el miedo a que las cosas no estén bien porque algo que desmitificamos este fin de semana también es que la pnl no es solamente pensar en positivo y siempre en positivo sino también decir bueno esto no está bien en mi vida y hoy lo acepto y hoy me doy la oportunidad de transformarlo de mirarlo a los ojos y decir bueno ya no quiero esto más pero entonces empiezo a transformarlo para que se vuelva en lo que yo quiero entonces fue un fin de semana maravilloso nos llegaron los comentarios y testimonios divinos de esos que llegan al corazón y queríamos compartirlo con ustedes para que ustedes también se inspiren a crear la vida que ustedes quieren bueno y les alargo la invitación para que vengan y pasen delicioso transformen su vida de en atrás las cosas que no desean quedarse muchas personas en vez de quejarse ni quejarse pues hagan el viaje del samadhi conécten con una experiencia única a través del amor claro que quede muy claro porque hay personas que nos preguntan y bueno en el día del samadhi te regañan tienes que contar las cosas no nada es totalmente respetuoso y para eso sirve los estados que usa la programación neurolingüística para no tener que ir a confrontar agresivamente a las personas nunca van a encontrar eso libremente entonces los invito para que hagan parte de esas historias que inspiran para que estemos contando esa historia tuya por acá en estos vídeos así es yo quiero agregar algo que también una persona me preguntó esta semana me dijo ahí voy a llorar allá todo el fin de semana será que voy a ver todo lo negativo mío y le contaba que libremente lo que hacemos es lo contrario lo que hacemos es que tú te des cuenta de las cualidades de lo que eres de esos defectos que habían visto como defectos y los puedas convertir en cualidades para que te fortalezcas y te empoderes hacemos todo con amor y desde el amor en ningún momento bajamos el estado emocional sino que todo el tiempo estamos construyéndolo subiéndolo para que salgas mucho mejor de lo que llegaste ya han sido más de 300 400 personas que han estudiado el viaje del samadhi es una metodología está aprobado entonces bueno unas en esta experiencia cada mes empieza ahora en septiembre y perdón cada dos meses empieza en septiembre empezamos y recuerden que este mes va a ser algo muy especial septiembre porque estamos en amor y amistad vamos a estar muy muy metidos en los medios compartiendo nuestra experiencia de libremente y también vamos a compartir cosas nuevas a través del libro que va a salir ya pronto de samadhi el amor que ya está casi listo está que sale bueno un abrazo muy grande a ustedes y gracias por seguirnos inscríbete a nuestro canal mira más historias que inspiran y todos los vídeos que tenemos para ti